Al cometa más brillante de los últimos 20 años y uno de los que pasará más cerca de la Tierra en este siglo. El cometa se llama Yakutake. Es una enorme masa de hielo de más de 10 kilómetros de ancho, rodeado de gases que vaga por el espacio. Fue descubierto el pasado 30 de enero cuando se encontraba, más allá de Marte, por un aficionado japonés, cuando observaba el cielo con binoculares. A partir de ese momento, el objeto celeste que emergió sorpresivamente desde la inmensidad del espacio lleva su nombre. Bueno, los cometas están orbitando en torno al Sol y cada tanto se aproximan al Sol y en esos pasajes por la cercanía del Sol pueden o no pasar por cerca de la Tierra. Este es un caso de un cometa que está acercándose a nuestro planeta. Se va a aproximar a sólo la décima parte de la distancia a Tierra, sólo unas 40 veces la distancia a la Luna. Un hecho atípico para un cometa. Los científicos creen que este cometa puede ser más brillante y más espectacular que el Halley. Para los observadores del hemisferio norte, el espectáculo será mejor, ya que tendrá mayor altura cuando sea visible en esa zona. Quienes quieran verlo, ¿dónde, cuándo y cómo deben colocarse, digamos? Bueno, en primera parte hay que señalar que hay que trasnochar. Por lo menos las observaciones pueden comenzar recién a partir de las 10 de la noche y su momento de mayor altura con respecto al horizonte va a ocurrir a las 3 de la mañana aproximadamente. A esa hora, si uno observa en la dirección norte, a mitad de altura, con respecto, digamos, entre el horizonte y el punto más alto de nuestras cabezas, decíamos, a mitad de altura se va a observar un objeto difuso. A diferencia de las estrellas, que son objetos puntuales que están titilando, el caso del cometa va a ser un objeto difuso, como una pequeña nubecita que se va a observar, como decíamos, a mitad de altura. Y el tiempo no tuvo mayores cambios como lo había... Este fenómeno tuvo características más interesantes en Durazno, concretamente al norte de la capital departamental, en la zona de Caballero. Allí varias personas observaron un objeto de color azul verdoso que iluminó el cielo y el terreno. Algún testigo lo vio estallar en el aire, produciendo un ruido similar a la explosión de una bomba, según explicó, ha subrayado el mayor Ariel Sánchez, secretario de Cridovni, la Comisión de la Fuerza Aérea que investiga objetos voladores no identificados. A raíz del mal tiempo reinante hoy en Durazno, no se ha podido hasta el momento sobrevolar la zona como es intención de la Fuerza Aérea. Personal policial local, en tanto, ha recorrido la parte del suelo donde posiblemente puede haber caído algún fragmento. De cualquier manera, explicó Sánchez, también es posible que se encuentren fuera del territorio nacional o en otro departamento, porque el fenómeno se desplazaba en la baja atmósfera, pero a gran altura. ...de podría haber caído el bólido visto anoche en Montevideo y cuya explosión sintieron los vecinos de aquel poblado. Este es el informe de Nazario Sampallo, desde la base aérea de Durazno. Bueno, el fenómeno fue visto ayer por miles de uruguayos en todo el territorio nacional, incluso en países vecinos. La Fuerza Aérea Uruguaya está analizando el tema. Hoy Telemundo llegó hasta la base aérea número 2, porque aquí, a 50 kilómetros de este lugar, fue donde se habría desintegrado ese bólido, tras una fuerte explosión que escucharon incluso algunos vecinos. Nosotros tenemos casi un 90% de seguridad que se trató de un bólido, o sea, un pequeño meteorito que entró en la atmósfera, y desarrolló toda una trayectoria tras el país, donde fue visto por varios testigos, ¿verdad? Es poco habitual el tamaño con el que se dio la luminosidad, con el que se dio ayer este objeto, ¿verdad? Sí, los testimonios se hablan de un bólido de color azul muy fuerte que lo venía todo el cielo, y también se habla de un estruendo al disolverse en la atmósfera. Es normal, digamos, el desarrollo de un fenómeno celeste como este, ¿no? En el norte de Durazno, aproximadamente unos 40 o 50 kilómetros de la ciudad de Durazno, en el norte, testimonios de testigos que pudieron presenciar el fenómeno, nos informan de su destrucción en la altura, y un estruendo que se produjo al momento de haberse desintegrado en el bólido. No tenemos información acerca de si hubo algún residuo que haya caído a tierra, estamos trabajando en reglamento de testigos, y la idea sería hacer un reglamento aéreo, tratando de poder comprobar o no, si se pudo haber producido alguna caída o algún resto de este bólido. El fenómeno se produjo cuando la expectación mayor estaba centrada en el cometa Yakutake. Se le pudo observar anoche, saber su rotación, y ahora va hacia el norte europeo, donde el lunes próximo alcanzará su imagen más brillante. Esta noche ya no se le podrá ver aquí, y la repetición de su pasaje será a fines de mayo.